La maestra se sacó un 10 en el Festival de las Memes Inolvidable Para festejar el 10 de mayo, una maestra sorprendió y se transformó en Jenny Rivera y decidió dedicarle un show a las mamás de sus alumnos en una primaria de Guadalajara, Jalisco El simpático momento fue difundido en TikTok con la descripción La maestra se sacó un 10 en el Festival de las Memes De igual forma, se aprecia a las asistentes disfrutar del evento del Día de las Madres Entre aplausos y coros, los alumnos decidieron acompañar a su profesora quien se caracterizó toda vestida de negro y con una gorra muy al estilo de la fallecida cantante La maestra cantó temas como Inolvidable, uno de los éxitos más famosos de la mariposa del barrio Ante el gran parecido, no tardó mucho para que el video se viralizara en redes sociales y los internautas dejaron cientos de reacciones Sabía que estaba viva, ojalá y eso hicieran en mi escuela Las niñas cantando me representan Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer